¡No! ¡Cabrón! ¡Tiene dos! ¡Tiene dos cabrón! ¡Tiene dos cabrón! ¡Tiene una sola hija! No son dos son dos... ¡Esquerla! ¡Esquerla! ¡Sin saco! ¡Sin saco! ¡No me pago en la boca! Te paso lo que a mi me paso ¡No! ¡No! Oh, ¿verdad? Just want to make sure it's not scrape... ¡Oh, look at all that! ¡Ah! ¡Seal that! ¡Bro! ¡I look so clean, bro! Ok, 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 here we go Y entonces, y la de Apple, ¿Ya no te habla? ¡Yeeey! ¡Eeeey! 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 ¡Oh, you have to picking up a lot of garbage! ¡Pickin' up a lot of garbage! Gracias.